Nos vamos ahí a la cerquita, nos vamos ahí a Montijo, con la J. Montijana, desde que te vi. Montijo, a la hermosa romería, de la Virgen de Barbañón, hoy Montijana y Ule, de la Virgen de Barbañón, desde que te vi, ya no puedo amar, tus ojos morenos me van a matar, me van a matar, me tiene a mí, malito en la cama de tanto sufrir. La ronda va por la calle, la ronda va por la calle, no va a ningún andaluz, que si todo es treceño, lleva la sal de Jesús, todos los que van a llorar, lleva la sal de Jesús. Montijo, a la hermosa romería, de la Virgen de Barbañón, desde que te vi, ya no puedo amar, tus ojos morenos me van a matar, me van a matar, me tiene a mí, malito en la cama de tanto sufrir. Montijo, a la hermosa romería, de la Virgen de Barbañón, desde que te vi, ya no puedo amar, tus ojos morenos me van a matar, me van a matar, me van a matar, me van a matar. Andás joven, a la hermosa romería, de la hermosa romería, de la siendo baña. Sobre el marido, miliatros mayores y maritos me van a matar, me van a matar, me van a matar, me van a matar, me van a matar. Gracias.